Buenas noches, buenas noches ¡Qué cantidad de gente que hay, por Dios! Yo no estoy muy acostumbrado a ver tanta gente que yo pueda suponer que piense más o menos parecido a mí Ustedes saben que yo vengo de Córdoba, Córdoba O sea, en Córdoba vos vas caminando y ves como carca, 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 carca Aquel era compañero, ahora es carca, puta madre Es terrible, en Córdoba estamos rodeados de gente que no entiende que estamos recibiendo facturas legales que son más altas que nuestro suelo El año pasado hay que reconocerlo, la Corte Suprema frenó un poquito el tarifazo del gas Lo que harían subir 1000%, lo terminó subiendo 500% Pero frenó un poquito el tarifazo del gas En un fallo unánime, en su momento eran 4 jueces y los 4 votaron en contra del tarifazo Pero lo que no se supo, lo que no salió por los medios Fue que hubo una votación previa que terminó 4 a 1 Y los tipos empezaron a mirar entre sí y dicen, no puede ser, somos 4 Nos dan los números sobre un voto ¿Qué pasó? ¿Quién votó a favor acá? ¿Qué pasó sobre un voto? Alfredo Leuco, vos no votás, pelotudo, vos no Alfredo Leuco, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias, uno de cada tres argentinos es pobre Y dos de cada dos Leuco son pelotudos Mi nombre es Emanuel Rodríguez y antes de comenzar con el show yo siempre hago una advertencia Que me parece fundamental en caso de que hayan venido con menores de edad O con personas muy impresionables ante las malas palabras Protéjanlos Protéjanlos porque este espectáculo es muy grosero En este espectáculo se dicen muchas Hay gente que pronuncia fascista, gente que pronuncia fascista Y gente que pronuncia Mauricio Observaciones sobre... Este es un show que se construye sobre la base de las noticias Pasa una noticia y uno trata de hacer humor a partir de esa noticia que pasa Y estamos en un momento de la vida política del país Donde las noticias no te dan tiempo Para escribir sobre todo lo que pasa Porque estos culeos se mandan una cagada por día Y hay días que se mandan dos cagadas El promedio es 1,5 cagadas por día Y entonces vos no tenés tiempo Sale un boludo a decir que tomar y despedir gente debería ser tan natural como comer y descomer Y vos decís, por Dios, tengo que escribir un chiste sobre esa brutalidad Te sentás a escribir el chiste, estás a la mitad del chiste Y aparece Mauricio Mantre haciendo una payada en el festival de Domi For Clores de Jesús María Y vos decís, para un cacho, curé, dale tiempo Dale tiempo, dale tiempo Estoy escribiendo, para un rato Te lo pueden hacer ridículo todo el tiempo Y sale cuando vas a hacer la payada y dice Aquí me encuentro otra vez Se casa con un hombre, se casa con un destino Porque tenés que ser peronista Y casarte con un Isabel O sea Se llama Isabel Isabel Todos los Jorge Sampure Piensen en los Jorge que conocen y digan Messi No tengo razón, la mayoría son juleados Jorge Lanata Jorge Rafael Videla Jorge El Tigre Acosta Jorge Asís Jorge Lloma Jorge Bucay Mauricio Macri tiene un primo Jorge Macri se llama Hay 800.000 despedidos en todo el país ¿Cómo se llama el ministro de trabajo? Jorge Triaca Ya no están entregando remedio para un enfermo de HIV y de cáncer ¿Cómo se llama el ministro de salud? Jorge Lemus El director del diario La Nación Jorge Fernández Vía El director del diario Perfil Jorge Fontevecchia En Córdoba Jorge Cuadrado No lo conocen, no importa, es un cureo Mauricio Macri no sería presidente de no ser por el voto en blanco ¿Quién llama votar en blanco? Jorge Altamira La verdad que hay que tener un caso muy especial de un tipo que no se llamaba Jorge Porque no se llamaba Jorge Eligió llamarse Jorge Eso es doblemente culeado O sea, doblemente culeado Porque qué tan culeado tenés que ser Y el abanico de nombre que tenés Yo me voy a llamar Jorge En algún momento de vida los voy a culear Todo se llama Jorge El creador de Reduce Fat Fast Jorge Ané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!